Buenas tardes, mi nombre es Yariela Rivas y hoy le voy a hablar sobre la teoría de aprendizaje computista y conocitiva. Antes de empezar a hablar de esta teoría, le voy a definir el concepto de teoría de aprendizaje. Que la teoría de aprendizaje es un conjunto de diferentes conceptos que se observan, se explican, se describen y se orientan al aprendizaje. La importancia de la formación profesional en la teoría de aprendizaje es un fundamento del aprendizaje del ser humano que se desarrolla en una sociedad que le demandará tener conocimiento para poder sobrevivir en ella, ya que el ser humano está actualmente conectado a la tecnología de la comunicación e la información que está desde la internet. La teoría del aprendizaje conductista, uno de sus principales exponentes fue Brunel, que esto es una corriente filosófica que afirma que la conducta del ser humano se basa en una asociación, en la fuerza de asociación entre estímulo y una respuesta. La conducta es un fenómeno observable e identificable. Las conductas inapropiadas se adquieren y se modifican mediante el aprendizaje. En la teoría de aprendizaje conocitiva, uno de sus mayores exponentes fue Jean Piaget, dice que es un proceso conocitivo que contiene, que tiene un origen en la necesidad de construir y reestructurar entre lo real y lo implícito, en la interacción entre el yo y el medio ambiente. Él y se estudia analizando los cambios que se producen en las estructuras conocitivas de la persona y de su personalidad. Los factores conductuales en el entorno de una persona condicionan la forma en que éste se comporta y los factores cognitivos son las que afectan psicológicamente al individuo. En el aprendizaje, el aprendizaje comprende una mezcla tanto en los factores conductuales como los factores cognitivos. Se plantea que el aprendizaje del ser humano se produce y se desarrolla debido al contacto que tiene con los demás, sobre todo mediante la observación en la imitación del modelo. Mientras la teoría de aprendizaje conductista, un ejemplo de esta es que si un niño pasa por una calle y un perro le ladra o intenta morderlo, automáticamente el niño pasa por la calle y ve un perro, cree que el perro puede morderlo o ladrarle, porque ya el niño tiene esa percepción, porque esto habla de estímulo y respuesta. Entonces también en lo que es la educación, la teoría conductista, el maestro sirve de guía al estudiante o de modelo. El maestro es el que se encarga de preparar todo el ambiente para que el niño se sienta cómodo. Si el maestro va a hacer un plano de una casa, el niño elabora el mismo plano que hizo el maestro en esa casa. No tiene la capacidad para el niño reproducir su propio conocimiento.